Buenas noches, mi nombre sigue siendo oído y hoy les ofrezco tres mini cortos de los cuentos de la cripta que creo en lo personal que los puede llegar a perturbar. Enfócate puto, enfócate puto, enfócate la coche de tu madre. Bueno, ojalá que los perturbe y les guste. Enfócate puto, enfócate. Dale, la coche de tu madre. Bueno, no se enfoca y no lo voy a hacer por octaves, ya se apague como cinco veces cada vez las velas, así que fue. Espero que les guste y los perturbe y les dé mucho en qué pensar, sobre todo esta noche, cuando intenten dormir. Esta es la historia de Jonas y Anita, una pareja de ancianos que vive más o menos alrededor de la década de los 90. Todo comienza con el cumpleaños de Jonas. El viejo nos cuenta que cumple 65 años y que está del orto porque hace 47 años que labura para la misma empresa que lo obligó a jubilarse. Y él está triste y enojadísimo. Más que enojado y triste, yo diría, perturbado. ¡Perturbado! ¡Miren esa cara! ¡Mírenla! ¡Mírenla! Pero él no sabía que tanto tiempo fuera de casa y su ausencia en el matrimonio llevaría a Anita a tener una manía esquizofrénica con los animales. En un momento mete sus peces en la ducha para limpiar la pecera. Un asco. Todos los pendejos del culo de Anita, todos los pendejos del culo de Jonas. Y bueno, seguramente también otro tipo de pendejos porque Jonas nos deja algo bien en claro. ¡Maldita sea! ¿Quieres oírlo de mi boca, verdad? ¡Muy bien! ¡Tengo que ir al baño! ¿De acuerdo? Ahora me siento violento y me gustaría tener unos momentos de intimidad. Lo siento. Adelante. Pero esto no va a ser lo peor que le pasa a los animales. Lo peor va a ser la actuación de Anita en momentos tensos. En esta historia también entra el vecino, que no sabemos su nombre, pero sí sabemos que puede dar los mejores consejos para seguir adelante. ¡Ay! Miren esa campera. Me encantaría tener un vecino así como este señor. Miren esa ropa. ¡Uma delicia! En un momento esta convivencia se parece básicamente a la vecindad del Chavo del Ocho. Este es el programa número uno de la televisión humorística. ¡El Chavo! Interpretado por el super comediante Chespirito. Florinda Mesa, como Doña Florinda. De todos modos yo ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida. ¡Qué gracioso! ¡Je je 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 je! ¡Ju ju 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 ju! En uno de tantos consejos, el vecino le da el mejor consejo a Jonas. Que es algo que se tuvo que haber dicho desde el primer momento para evitar problemas. ¿Y esto se lo has comentado a ella? Quizá no esté acostumbrada a tenerte todo el día en casa. Creo que deberíais sentaros y tener una buena charla. No sé, tal vez tenga razón. Bueno, igual lo que dijo básicamente es una obviedad. O sea, no nos está diciendo nada extraño. Me parece que es algo que se tiene que haber dicho desde el momento uno para solucionar este problema. Pero bueno, ya es muy tarde para reflexionar. Porque en Jonas se despierta el lado psicópata. Encuentra una nueva afición. La taxidermia. Pero en su caso, taxi de mierda. Porque los deja todos los animales para el orto. Y esta parte es muy rara. Porque esta historia se cuenta en dos o tres días. Y Jonas mató a todos los animales en esos días. Y no solo mató a los animales de Anita. Sino que mató arañas, peces, serpientes. Y nada, rarísimo. En dos días. O sea, el chabón hizo una masacre. Pero bueno, para completar su colección de taxi de mierda. Suena raro decirlo así. Taxi de mierda. Jonas necesita matar al gato favorito de Anita. Y Anita en un acto completamente ilógico. Prefirió matar a su marido de 47 años de casados antes de sentarse y hablar. Bueno, y esta historia termina con Jonas re duro mal en un sillón. Suponemos que está muerto, no sé. La cara del vecino es lo mejor de todo este capítulo. También damos por hecho que Anita va a ir presa. Porque acaba de matar a un hombre. O sea, es homicidio culposo. O no. Vamos a otro capítulo. Esta otra historia habla de machirulos. Todos se originan en un bar donde nos encontramos con una camarera llamada Liz. Que anda en busca de aventuras. Pero esta noche van a pasar cosas muy raras. Todo empieza con una propuesta súper caliente que le hace un pibe. ¿Qué tal si vamos a mi camión? Tengo pieles de oveja. A la que ella rechaza y se pone súper gede. Hasta que aparece otro macho súper violento. Que le puede mostrar que la respuesta a todo está principalmente en la violencia. Porque de la nada saca un revólver. Ella está muy confiada de este nuevo hombre. Así que se deja seducir. Y este hombre le invita a un par de scottish. Le invita a tomar un par de scottish. Y a bailar súper lento. Y muy cachondo. Tan cachondo que se casan. Sí. Se casan. Esa misma noche se casan. Pero bueno. Este. No sé. O sea. Se casa con un chon que le acaba de poner un arma en la cabeza a otro pibe. ¿Qué clase de hombre te puede generar una confianza tan grande como para que te puedas casar con él después de esa misma noche amenazar a otro con un arma? Este hombre se llama Dixon. Y labura en un aserradero. Y pone siempre cara de que está perdiendo la guerra. Y se está recagando encima. Dixon nos muestra que no solo se puede ser violento. Sino que también se puede ser un machirulo, opresor, violador, asesino o matador de hombres y mujeres. ¿Qué te has puesto? ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Estáis mirando todos? No quiero que entres aquí. ¿Me has oído? En un momento uno de sus empleados no calcula tiempo de distancia y empieza a hacer chistes sobre su mujer. Teniendo a Dixon a menos de 10 centímetros de la boca. El viento juega malas pasadas. No habría oído bien. No me jodas. Es aquí. Es un viento. Me he soñado. A mí un día me he chupado. Y acá empieza el primer ataque a un empleado. Acá se vendría el primer juicio laboral. Bueno, Dixon se pone un poco celoso de los hombres del aserradero. Y básicamente garcha con Liz para mostrarle que la ama. Pero más que garchar, parece una violación. Oh, sí. Mirá cómo te dan. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, 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 sí. La quiere toda, sí. De pronto aparece un personaje nuevo que se llama Ted. Que nos puede mostrar que no solo se puede ser sexy cortando un leño. Sino que también se puede ser canchero alrededor de la década de los 90. O sea, corta un tronco gigante en menos de 5 minutos y después tiene que seguir laburando. Y lo corta con una hacha. No lo corta con una motosierra. Con una hacha. En un momento, Ted se mete a la casa de Dixon y ve a Liz bañándose. Y bueno, Liz medio como que se le insinúa un toque y termina dándose un besiti. Esa misma noche, Ted se va a tomar unas birras con los pibes del aserradero. Y está todo traumado y el negro del aserradero le da un consejo de mierda. Yo digo que si un coño quiere ser tu amigo, sé su amigo. Dixon aparece la nada con su cara de ganas de cagarse encima y le rompe un vaso en la mano al negro. Sin importar ningún tipo de juicio laboral que se le pueda volver a hacer. Ahí el negro nos va a mostrar sus cualidades y nos va a dar otro consejo. Por el amor de Dios, mírese a sí mismo. Era todo un tío antes de casarse. Esa mujer le está volviendo loco. Entonces Ted se asusta porque sabe que se le viene la negra mal. Y dice, no, yo me voy a la mierda si no tengo ningún tipo de problema. Pero en ese momento entra Liz al cuarto con unas ganas insaciables de gaber. Porque está muy golosa y muy juguetona. Y ahora vienen escenas de sexo muy copadas. Porque ella es muy golosa y muy salvaje. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mirá cómo te dan! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La quiere toda, sí! ¡Sí! ¡Sí, guaraní! Pero que te cuento, justo llega Dixon y dice... ¡Eres un hijo de puta! ¡Me obligó! ¡Me hizo hacerlo! Este momento se va muy a la mierda porque yo creo que con haberse cagado piñas, bueno, ya fue. O sea, no era la forma, pero de pronto era una forma de que el chabón entienda de que así no se tiene que meter con la mujer y generar miedo a los demás hombres. Pero Dixon se va a la mierda y le empieza a pegar con la parte de atrás de un hacha. Y no una vez, sino como tres. ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Hoh, hoh, hoh! ¡Oh, no! ¡Vatality! ¡Oh, hoh! ¡Vatality! ¡Hoh, hoh, hoh! Rarísimo, porque Glenn en The Walking Dead se banca un batazo y le explota la cabeza más o menos Y el bate ese es de madera, y este es una hacha de metal de la parte de atrás, o sea, rarísimo Una vez más, sin importarle si le hacen un juicio laboral o algo parecido, ¿no? Porque ya se fue a la mierda como tres veces Pero bueno, Ted increíblemente solo queda ciego O sea, no les generaron ningún tipo de derrame cerebral, ningún tipo de, no sé Esquizofrenia, algo así El chabón queda ciego y sigue laburando en el aserradero Lo más raro es que no solo casi lo mata, sino que lo sigue manteniendo en su laburo Pero ahora, ciego Alto explotador el Dickson Esta parte es rara porque Ted se opuso siempre al uso de las motosierras eléctricas O sea, nunca en su vida usó una sierra ¿No es curioso que cuando lo obligan, sí, porque los amigos lo obligan a usar la motosierra No se dé cuenta de que está llenándose de sangre? Muy raro Muy raro O sea, cortás un tronco y sale sangre No sé cómo no se da cuenta Ah, mirá Sale sangre porque está Dickson y Lisa dentro de los troncos Rarísimo Muy rara la resolución Porque ahora todos van a tener que enfrentarse con causas judiciales Al igual que Anita en la anterior historia Al Qaeda un poroto después de todo esto Y ahora pasamos a la última historia La frutilla del postre Esta es la historia de Bobby Un joven de la década de los noventas que luego de la muerte de su madre es obligado a tener que vivir con su tío Ezra Que es el dueño de una funeraria Pero Bobby no sabe que este señor es un viejo de mierda y le ofrece una oferta imposible de rechazar Tendrás casa y comida, pero no esperes que te pague Gracias tío Ezra, no te arrepentirás Ya veremos El viejo es un garca y se dedica básicamente a sacar provecho de todo lo que puede Ya sea profanación de cadáveres, técnicas no convencionales para ahorrar dinero Y por supuesto cagar pequeñas pymes de ataúdes Y atentos con este dato Recuérdenlo El chabón tiene delirios místicos Y se va a pasar recitando pasajes de la Biblia cada vez que se mande una cualquiera Se la pasa pegándole y haciendo bullying psicológico a Bobby El viejo encuentra placer maltratando al sobrino y se despierta a su lado psicópata Se acabó la fiesta ¿Fiesta? El velatorio, idiota, se han ido todos al cementerio ¿Qué significan estas letras chinas de la caja? Fabricado en Taiwán, idiota ¿Querías verme a tío Ezra? No, pero no tengo elección ¡Bobby! ¿Sí, tío Ezra? Estúpido retrasado, este señor pidió roble, no piro Yo no entiendo cómo Bobby no se va de ahí Después de todo ese maltrato psicológico No sé qué pensar Que el negro es un toque sadomasoquista, no sé En un momento Ezra quiere ir por más Y lo recaga a barretazos a Bobby Esta parte es curiosa porque vemos que en ningún momento un barretazo le pega en las piernas Pero sin embargo Al igual que Ted de la historia anterior Bobby siendo paralítico sigue trabajando sin ganar un peso Y también atentos a este dato, amigos y amigas ¿Dónde están mis zapatillas? Las he vendido ¿Las has vendido? Y a muy buen precio ¿Cómo has podido venderlas? No me levantes la voz, muchacho Mírate, no eres más que un tuyido Pero Ezra es muy perverso Y recuerda en el ataúd pequeño del que les hablé antes Bueno, Ezra se le ocurre una idea Darle uso Así que le mete un pelotazo a Bobby tirándolo por las escaleras provocándole su muerte Ezra quiere meter a Bobby en ese ataúd Pero no entra Así que se le ocurre otra idea Y acá es donde entra la actividad paranormal El grifo del sótano pierde Y eso es algo que Ezra lo vuelve loco Como podemos ver en esta sutil escena El grifo gotea, idiota También se prenden las luces Un clásico Y hasta acá uno diría Bueno, es lo que hacen todos los fantasmas Pero nos equivocamos Porque de pronto... Uf, qué miedo Uf, uf, uf Qué miedo, la puta madre Uf Qué perturbador Pero de pronto Y esta parte me abre una duda ¿Por qué cuando cae de las escaleras no muere? Si él es más viejo que su sobrino ¿Por qué aparecen otra vez las zapatillas que supuestamente Ezra vendió? ¿Y por qué tiene el pie de Bobby adentro? Si él le cortó los pies estando descalzo Pero nada te va a traumar tanto como esta parte Bobby se manifiesta como un fantasma con muletas La reconcha de la lora Y si pensaste que eso era lo ridículo El fantasma le tira un presagio de la Biblia La sangre es más espesa que el agua Agarra una barreta Y lo caga a barretazos Una locura, la verdad que... Una locura mal Mal, 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 mal Y este es el fin De esta perturbadora historia Ah, ya están acá Bueno Espero que les haya gustado Y nos veremos En la próxima edición perturbadora Les mando un beso grande Y... Que sigan bien Chau ¡Hijo de puta!